En esta soledad Los días se me van Creyendo volverás Esperando callado Solo con mi soledad No pierdo la esperanza De tenerte entre mis brazos Y en cambio tú Ya no querrás Y ahora crees Que mis besos Solo fueron de papel Y mis caricias Solo engañaban tu piel Lo sabes bien Que solo fuiste tú Quien no me trató bien Me engañaste Me lastimaste No digas más Mejor tú vete Ya con él Y suena de bonito Mis príncipes Y solo norteños Del alma Comparé Los días se me van Creyendo volverás Esperando callado Solo con mi soledad No pierdo la esperanza De tenerte entre mis brazos En cambio En cambio tú Ya no querrás Y ahora crees Y ahora crees Vete Ya con él Música 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 Gracias por ver el video